Música 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 Bueno primero que de todo quiero contar una clase por confiar en nuestra compañía en la raza, la cultura La comunidad en general tiene la oportunidad de tener buenos talleres, buenas academias y con una mirada bastante creadora y comunitaria. En el taller de canto, acá en la Casa de la Cultura, la experiencia para mí ha sido maravillosa, ha sido muy desafiante también, pero estoy súper contenta de seguir acá y espero que esta idea de los talleres abiertos al público se mantenga. Yo trabajo en la corporación y también en unos colegios realizando talleres de teatro y visto el interés que despierta esta disciplina, se me ocurrió la idea de poder desarrollar un espacio llamado espacio de formación teatral que permita converger a personas con o sin experiencia en una dinámica que esté relacionada lo más parecida a lo que es un training teatral. Soy adicta a los talleres de tu gira. Adicta. En serio. En serio. Yo participé en un concurso, confieso que he vivido. ¿En serio? Y mi trabajo está plasmado en ese momento. ¿En serio? Fui premiada en La Moneda. Ingresé a un taller de teatro donde preparamos la remolienda y como les digo, yo soy señorista. Algunos de los talleres, por ejemplo, de los 25 o de los 30 y tantos que hoy día tenemos, hay alrededor de 10 o 12 que ya están con un cupo tap con el top. Entonces eso habla muy bien del trabajo no solamente que hemos hecho, sino que de los profesionales que se han ido seleccionando durante este tiempo. Gracias.